En Disney Plus puedes descargar tus series favoritas de Disney Junior y verlas donde quieras. ¡Ya nada puede detenerlo! En el auto. Tal vez en el parque. ¡Algamos! ¿Por qué no en el supermercado? ¡Gran idea! O en la playa. ¡Suena divertido! ¡Y hasta en el aire! ¡Estoy tan emocionado! Ir a Disney Plus donde quieras y sin conexión. ¡No voy a poder dormir jamás!